Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan, con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad. Hola amigos chucureños, bienvenidos a la primera emisión del año 2018. Mi nombre es Erika Tatiana Melgarejo Bravo y hoy tendremos una emisión totalmente distinta. Recordaremos las importantes noticias del 2017. Sean todos bienvenidos. Hace un año, en el sector de Morelia, se presentó represamiento en la quebrada Cantarranas. Veamos qué ocurrió y cuál fue la solución. Me encuentro ubicado en el sector de Morelia, donde el pasado 30 de diciembre se presentó una remoción en masa en este sector, que ha causado mucha preocupación entre los habitantes de todas estas veredas. Desde ese mismo momento, las autoridades municipales del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la Administración Pública Municipal, han estado atentos a solucionar muchas de las situaciones que aquí se han presentado. Pues hemos vuelto para ver la realidad de la situación. Hoy, ya cuando varios trabajos se han realizado, nos encontramos con el doctor Luis Emilio Cuevas, secretario de Gobierno Municipal y también del Consejo Municipal de Gestión. Primero, para que nos cuente, doctor, gracias por atendernos aquí en este sitio, la situación que se presentó cada vez en la madrugada de ese 30 de diciembre. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. El 30 de diciembre recibimos muy temprano el aviso por parte de la comunidad de este movimiento, que ya teníamos monitoreado y que fue el día en que se volvió más grave. Desde muy temprano se iniciaron las tareas para el análisis de la problemática y el mismo día se iniciaron los trabajos con los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que son el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, el Ejército Nacional y la Administración Municipal. Los trabajos para dar una solución urgente y evitar que se presentara un represamiento del cauce de la quebrada y con ese represamiento se acumularan muchos litros de agua. Ya desde el día 31, durante casi todo el día, tuvimos la presencia de más de 20 soldados trabajando, aproximadamente unos 10 voluntarios entre bomberos, defensa civil y la comunidad, lo que nos ha permitido dar una salida, la evacuación de toda esta agua que se estaba acumulando y en este momento ya tenemos superado esa etapa, por lo tanto podemos decir que no tenemos en este momento ninguna posibilidad que se pueda presentar un represamiento y posteriormente alguna amenaza de avalancha o por ese estilo. Doctor, ¿qué medidas así como inmediatas para solucionar de pronto la vía, que es una de las principales para este sector de Morelia? ¿Qué han logrado ustedes hablar con la comunidad y más o menos qué soluciones, qué proyectos se pretenden adelantar acá? Bueno, importante que ya también en estos días hemos tenido la visita de la Secretaría de Planeación e Infraestructura a este sitio. Desafortunadamente este sitio es bastante inclinado y no hay así una posibilidad cercana de poder reconstruir la vía por un sector alterno porque se necesitan varios estudios, varios análisis para lograrlo. Y lo más importante aquí es tomar en cuenta que se debe hacer un estudio de suelos muy profundo para saber que este movimiento no vaya a afectar el resto de la vía que nos queda y posteriormente no vayamos a invertir probablemente algún tipo de recursos en una zona de inestabilidad. ¿Ya enteraron al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para ver de pronto más adelante las ayudas que se puedan necesitar? El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo está enterado desde el mismo día, hemos tomado evidencia audiovisual y la hemos enviado también para ayudar a esta gestión, sin embargo estamos atentos a poder seguir informando cada uno de los avances que hemos tenido en este proceso para que posteriormente, como corresponde, se puedan tomar unas decisiones definitivas para el restablecimiento de la vía, pero insistimos en que debemos esperar un tiempo prudencial para lograr que este terreno que se movió, saber si definitivamente por causa de la naturaleza de pronto se siga moviendo o de pronto se estabilice ahí. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente de Chucurí, su comandante Carlos Muñoz, ustedes de primera instancia también estuvieron aquí muy pendientes de la actividad, ¿cuál es la acción urgente que se presentó en ese momento por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente? Sí, muy buenas tardes Pedro. Mira, el Cuerpo de Bomberos estuvo atento, se hizo el inicio desde el primer momento en que la población hizo el llamado, vino, se verificó y se empezó a actuar. Empezamos a drenar importante el agua que se estaba presentando en ese momento y era en un gran volumen. Hicimos un trabajo, nos tocaba manual, herramienta manual, picas, machetas, motosierras, conjunto con el Ejército Nacional y los bomberos. Vinimos a trabajar, hicimos un canal y hoy podemos estar dando la tranquilidad para toda nuestra población. No hay avalanchas, por favor, yo quiero invitarlos incluso a ustedes, a las personas de los medios, a que le preguntemos realmente a las personas que estamos atentos en esto. No le preguntemos a cualquier transeúnte porque se nos puede convertir en lo que nos sucedió en tiempo atrás, que habían personas que sin tener el conocimiento hablaban de avalanchas y eso alarmaba a la población. Hoy yo quiero decirles a todos los chucureños, no hay avalanchas, no hay un desprendimiento normal de tierra y nos ocasionó un taponamiento en nuestra quebrada Cantarranas. Ya se hizo el trabajo, estamos drenando, esta semana seguimos con la gente trabajando porque queremos quitarle un poquito de profundidad al espesor que tenemos en la quebrada y con eso es suficiente. Gracias Carlitos, muy amable. Como ya lo dijo el comandante del cuerpo, al menos no hay por qué alarmarse. La situación y tal como lo refirió el secretario de gobierno, están monitoreando todos los días la situación que aquí se presenta y ya no hay ningún problema con la quebrada Cantarranas, que es la que en un momento presentó el primer taponamiento, pero que gracias a las autoridades, al ejército nacional hoy se logró destapar y ya no hay ningún inconveniente. Nos encontramos igualmente con uno de los vecinos de este sector. Don Elía, a ver, ¿ustedes también resultan afectados sobre todo el tema de las vías en esta parte? Claro, sí señor, esto es una vía para nosotros, una de las principales para movilizar nuestros productos hacia el pueblo y pues claro, nos vemos afectados, afectados totalmente. Y las demás comunidades, pues nosotros contamos con la vía de Santa Inés, pero esta es una de las vías principales para nosotros y ya con estos trabajos que tenían, pues era una de las vías prioritarias para nosotros. Entonces, pues nos vemos totalmente afectados. Sí señor. Gracias Don Elía, muy amable. De esta manera, pues igualmente Telechucurí hace la visita a este sector para aclarar situaciones, como lo han dicho las autoridades, para evitar comentarios que nada sirven para la comunidad de San Vicente de Chucurí. Las autoridades están acá presentes monitoreando y llevando las más rápidas soluciones para esta situación que aquí se presenta. Para Telechucurí, con la Cámara de Jaime Martínez, se informó Pedro Elías, gracias a París. El 15 de febrero del 2017 se llevó a cabo la ruta competitiva para el cacao. Veamos este importante informe. La Cámara de Comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja, aproximadamente hace un año llevan a cabo una importante capacitación, socialización y presentación acerca del proyecto Ruta Competitiva del Cacao, buscando una visión estratégica acerca del negocio del mismo, según ellos para obtener un valor agregado. Quienes presentaron este plan de acción nos comentaron acerca de la primera convocatoria, donde se les expuso a los participantes de cómo es el mercado a nivel internacional. La segunda, sesiones estratégicas del futuro del negocio en cuanto a calidad del grano, certificación y fermentación. La doctora Ángela Fuentes Rosario, coordinadora ejecutiva del proyecto, nos habla acerca de los objetivos. La iniciativa es básicamente buscarle una visión estratégica diferente al negocio del cacao y que los productores, las empresas, las asociaciones que hacen parte del sector tengan la visión de darle un nuevo impulso al tema del cacao, pero pensando más desde el punto de vista del mercado, de criterios de los clientes sofisticados y no tanto del tema de la producción. Tal vez la producción lo sabemos hacer, eso es lo que hemos hecho durante muchos años, pero cómo hacemos una producción más enfocada a los que los mercados internacionales están buscando o a los que el cliente está buscando o al que el chocolatero experto en el mundo está buscando. Para la coordinadora de este proyecto, en el día de hoy se contó con una masiva participación por parte de los agricultores y comerciantes del área de influencia cacautera en Santander. Nos preocupaba, la primera presentación fue muy masiva, la segunda presentación bastante más baja y hoy volvemos a tener una participación bastante interesante. Entonces eso nos aliviana porque esto va a depender mucho de qué tan líderes son los que están ahí sentados para liderar un poco el desarrollo de todas esas acciones y estrategias. Entonces esperamos que la participación sea totalmente activa y que la gente se sienta representada con lo que vamos a presentar hoy. A partir de la socialización se formarán unas mesas de trabajo para hacer más expectiva las diferentes acciones y quienes deseen o se interesen pueden contactarlos. Inicialmente, después de hoy vamos a empezar a organizar unas mesas de trabajo para aterrizar aún más como las acciones que están ahí. Es que nos digan, oiga, yo quiero estar, me interesa participar en la línea estratégica de mercado, o en la línea estratégica de producción, o en la línea de calidad, donde ellos se vean reflejados y empiecen a trabajar con nosotros proyectos, acciones, actividades en función de esas líneas de trabajo. Mars Papel, director en Colombia de este proyecto, igualmente nos habla acerca de los objetivos. El objetivo de hoy es presentar un plan de trabajo, una agenda estratégica para el cacao en Santander. Con los empresarios hemos venido trabajando durante ocho meses la construcción de esta agenda estratégica, viendo un poco cuáles son los mercados potenciales a los que se pueden dirigir y entender un poco cuáles son las habilidades, capacidades que el territorio tiene que desarrollar para poder llegar a esos mercados. Según Mars, nos hace referencia acerca de los beneficios que podrán obtener quienes integren este proyecto. Claro está que no es a corto plazo. A partir de ahora nos vamos a organizar para implementar este plan de acción la Cámara de Comercio, tanto de Barranca como de Bucaramanga, van a tener como la Secretaría Técnica para poder gestionar recursos, para poder implementar estos proyectos, pero sí esperamos también una implicación muy fuerte, tanto en tiempo como en plata, de los empresarios que estén interesados en llevar a cabo esto. Es una agenda a largo plazo, no es una cosa que va a pasar mañana, entonces necesitamos que estos empresarios se emplequen muy fuertemente los próximos cinco o siete años. Para mayor información de los televidentes, dicho evento se realizó el pasado miércoles 15 de febrero del año en curso, durante las horas de la mañana en el Salón de Eventos Bocados. Al cierre de esta convocatoria dialogamos con el diputado de Santander, doctor Óscar Sanmiguel Rodríguez, quien invita a todos los cacaocultores a que únicamente no piensen en solo vender el grano, sino que también se ha transformado. Le quiero contar una sola experiencia, en Bariloche, Argentina, en el cono sur, no conocen la mata de cacao, el árbol de cacao, no conocen la caña de azúcar y sin embargo producen la mejor chocolatina del continente, allá se hacen conferencias mundiales, han estado presidentes de muchas naciones, todo en torno a la chocolatina, al chocolate. Y lo curioso, quienes han podido estar allá, han encontrado en esas tiendas de chocolate, en los productos, origen San Vicente de Chucurí, origen Carmen de Chucurí. Entonces da tristeza que donde tenemos la materia prima no seamos capaces de producir estos cacaos finos y aromas para vendérselos no solamente a nivel nacional, sino poder exportar. Por eso celebro mucho que se esté llevando a cabo esta importante reunión donde se quiere plantear una cadena de negocio para los cacaocultores de Santander y de Colombia. El diputado Oscar además manifiesta estar de la mano con el secretario de Agricultura Departamental y el gobernador de Santander buscando soluciones y apoyo para la cacaocultura. No podemos seguir con promedio de 500 kilos por hectárea al año, tenemos que superar siquiera los mil kilos por hectárea y para eso que necesitamos renovar cacao con material genético de alto rendimiento pero también de fino y aroma. Y segundo, cultivos nuevos. También hemos dicho que tenemos que aprovechar esa planta importante que tenemos en Florida Blanca que debería haber estado en San Vicente o en uno de los municipios cacaoteros para que empecemos a dar unos pasos o a empezar a gatear en la producción de chocolatina. Pero una cosa muy importante, Roberto, y es que San Vicente tendrá el Parque Internacional del Cacao y eso nos va a permitir no solamente abrir el tema del turismo sino que en torno a ese Parque Internacional del Cacao tiene que estar el negocio de la chocolatina. No podemos seguir vendiendo solo grano, tenemos que transformar y así como en muchas partes del país, como en Salento, en el eje cafetero, todo gira en torno al café, aquí tiene que girar todo en torno al chocolate. Dentro de las labores que realiza la Policía Nacional se llevó a cabo el lanzamiento del programa CICER. Esto se llevó a cabo en una de las veredas de nuestro municipio. Conozcamos este importante informe. La Policía Nacional, dentro de sus programas y acciones en pro de la convivencia y seguridad en cada uno de los rincones de la patria, está realizando el lanzamiento e implementación del programa CICER, Seguridad Integral de Seguridad Rural, y así evitar y erradicar de fondo los focos de inseguridad, drogadicción, chantaje, boleteo y hurto a fincas. En esta ocasión, dicho lanzamiento se realizó el pasado 25 de febrero en las instalaciones del Centro Educativo Mérida Carpinteros, con las diferentes comunidades aledañas a esta institución. El patrullero Norbey Quitián Jerez, coordinador de este sistema CICER, en San Vicente, a grosso modo nos manifiesta la importancia y logros obtenidos. Desde el 2015 venimos trabajando con el Sistema Integrado de Seguridad Rural, donde se priorizó la hereda Palmira, con grandes logros, con reconocimiento de la comunidad, logrando tener gran conocimiento, parte delictiva y contravencional de ese sector, y buscando siempre soluciones. En la vereda Mérida, estamos hoy haciendo el lanzamiento del Sistema Integrado, estamos completamente seguros de que vamos a estar con la comunidad para atender los requerimientos que ellos necesiten, y estamos con la convicción de trabajo y convivencia, es lo mejor que podemos hacer para esta comunidad de San Vicente. Quitián Jerez invita a todos en general, a instituciones a colaborarse mutuamente unos a otros, y así evitar hechos lamentables. Esto es integral, esto es el Sistema Integrado de Seguridad Rural, involucra parte de la administración, sector público y privado, así que esto es un compromiso de toda la comunidad, cerquemos nuestras viviendas, cerquemos nuestro sector, cerquemos nuestro municipio a la parte delictiva, no dejemos que nadie venga a dañarnos a nuestros muchachos y a nuestra familia, ese es un mensaje que nosotros queremos por parte de la Policía Nacional, estamos para trabajar y mejorar la seguridad, y tener comunidades seguras y en paz. Para el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Mélida Luis Alfredo Sánchez Martínez, es muy benéfico, ya que ello conlleva a la unión y a la camaradería. La presencia verdaderamente de los altos mandos de policía es algo grandioso, maravilloso, sé que es un beneficio para toda nuestra comunidad, verdaderamente me siento complacido, lleno de felicidad, de bendecido por el Todopoderoso, yo sé que ustedes también miembros de los medios de comunicación se han dado cuenta de la organización, la motivación y la alegría que tenemos hoy haciendo el inicio de este programa del CICER. Durante todo el día, las comunidades de estos sectores habían realizado un compartir, uniendo lazos de amistad, actividades culturales, almuerzo, obsequios y la presentación de yudoka chucureños. También se contó con la presencia de la Virreina de las Fiestas, las gestoras sociales, concejales y el diputado Oscar Sanmiguel Rodríguez, entre otras personalidades. El comandante de la Policía Santander, Coronel Jaime Alberto Escobar Henao, aprovecha la oportunidad para saludar a la comunidad chucureña e igualmente expone la importancia de estas eventualidades. El sistema integrado de seguridad rural es una apuesta que hace la Policía Nacional, una apuesta ganadora con su comunidad rural, logrando fomentar el desarrollo a través de proyectos productivos y a través de muchos otros esfuerzos en brindarle esa seguridad. Hablábamos hace pocos minutos de que la seguridad no es únicamente la presencia de la policía, sino esa cultura de seguridad, pero más allá de eso es la estabilidad, la tranquilidad, esa confianza que tenemos todos y por supuesto esa capacidad que nos permite tener el alimento, también brindarlo, poderlo sacar, poderlo comercializar, pero más allá de eso, ese trabajo en comunidad que estamos desarrollando dentro de esos tres grandes componentes que generan verdaderamente esa articulación comunitaria. Y ahí es todo lo que corresponde a las autoridades civiles, municipales, departamentales, nacionales, más allá de eso, su fuerza pública a través de la Policía Nacional, desarrollando todos los programas de seguridad y en particular la comunidad. Y en este caso, de nuestro sistema integrado de seguridad rural, CISER, nuestra comunidad rural. Para el Coronel Escobar Henao, Santander es uno de los departamentos, según estadísticas, de mayor seguridad, lo cual invita a no despallecer en ningún momento y así evitar darle espacio a la delincuencia. Contamos con un beneficio y una misión muy importante, garantizar la seguridad, pero más allá de eso, mantener la tranquilidad que tenemos. Es un llamado para que todos sigamos participando activamente en la seguridad y en la tranquilidad de nuestro departamento, informando oportunamente. No permitamos que violentos, no permitamos que desadaptados lleguen y perturben nuestra tranquilidad a través de sus comportamientos irregulares, a través de esos comportamientos que vamos a actuar con contundencia y vamos a evitarlos. Vamos a trabajar constantemente, de mano de la comunidad, con la comunidad y activamente con nuestras autoridades para judicializar a todo aquel que se atreva a querer perturbar esa tranquilidad. Al cierre de esta jornada, dialogamos con el señor alcalde municipal, doctor Omar Acevedo Ramírez, quien nos hace referencia de la articulación de su administración con la Policía Nacional. Para este sector, precisamente, donde existía anteriormente la antena, recuerdan ustedes el radio, el sistema de comunicación que teníamos hace más de 20 años, que era de banda corta, allá vamos a ubicar una antena que nos va a permitir comunicarnos con unos radios especiales que tiene caracterizado hoy la Policía Nacional, los organismos de seguridad, con toda la zona baja que nosotros llamamos, y al igual con la zona de la represa, donde ya tienen una antena y donde se comunican con las principales autoridades, con el ejército, con la policía, en tiempos muy rápidos. Eso nos ayuda a prevenir acciones delictuosas y estamos acompañando a la gente para cómo cambiamos nosotros esa cultura que teníamos de quedarnos callados y ahora es de denunciar, de ir trabajando con la policía de la mano, despertar la solidaridad entre todos los habitantes, que cuando roban, cuando le hacen un mal a algún vecino, pues eso nos compete a todos. Entonces, en ese sentido, hemos estado acompañando a la comunidad y a las autoridades y esperamos los mejores resultados hacia el futuro por tener un San Vicente más seguro. El burgomaestro local solicita a la ciudadanía solidaridad entre vecinos y nuevamente denunciar y así frenar el accionar de los desadaptados sociales. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes cuando viajes sea la mejor, no la última. Que no sea la última vez. Respeta los límites de velocidad. Salvemos vidas en la vía. Mi papá orteña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Estudiantes de la Concentración de Desarrollo Rural, José Antonio Galán y estudiantes de Yarima protestaron por la falta de transporte público, alimentación e implementación de la jornada única. Veamos la nota. Inconformes ante las múltiples necesidades que no han sido resueltas por los entes territoriales, los estudiantes de los colegios Yarima y Concentración de Desarrollo Rural, José Antonio Galán, se declararon en cese de actividades desde la semana anterior. Hemos tenido reuniones con el gobernador y con el alcalde y han quedado de darnos lo que estamos pidiendo, que es el mejoramiento de infraestructuras, pupitres, que nos den almuerzo, que nos mejoren el transporte escolar, porque nos dieron un contrato por 20 días y la gran mayoría de los estudiantes en el corregimiento son de las veredas. Sí, y entonces estamos pidiendo transporte y estamos pidiendo muchas infraestructuras. En la escuela los niños, los niños no tienen dónde caminar cuando llueve, ellos no pueden pasar al baño porque eso es una... cuando llueve se forma una pichera. Igual al ingresar al colegio de bachillerato, al ingresar, también es una pichera muy grande, entonces es muy complicado entrar sin uno embarrarse y sin entusiarse. Pedimos mantenimiento de aires, mantenimiento de tableros digitales que lo tenemos y pedimos todo eso para que nos puedan implementar la jornada única, porque nos dicen que nos van a implementar la jornada única, pero nosotros pensamos en eso, que nosotros estamos fallos ahí y que los niños del campo, si salimos a las 5 de la tarde, hay niños que tienen que llegar de veredas en buseta, que llegan una hora y tienen que caminar a pie otra hora a sus casas, llegarían llegando casi tipo 7, tipo 8 de la noche a la casa. La primera inconformidad que nosotros presentamos es sobre todo con el transporte, el transporte en la institución está muy pésimo, hay estudiantes que viven demasiado lejos y el transporte que se les estaba brindando fue retirado como a la tercera o cuarta semana del año. Hay estudiantes que llegan tardísimo a la casa, como lo reiteré allá, hay estudiantes que llegan a las 8 o 9 de la noche, tuve un caso de una muchacha que llegó como a las 9 y media de la noche y ella tiene que madrugar a las 3 de la mañana porque ella vive en un sector muy alejado, tambor redondo, entonces pues esa es la inconformidad que nos llevó a hacer la marcha. La otra es la alimentación escolar, nosotros como bien saben iniciamos una jornada única, entonces pues nosotros tenemos inconformidad porque no tenemos refrigerio, no se nos brinda muy bien que digamos el servicio de alimentación a la hora del almuerzo. A las 3 de la tarde que deberían darnos una merienda, no nos la están dando, entonces pues nosotros nos sentimos agobiados, no nos sentimos con la suficiente capacidad para recibir la clase, entonces pues decidimos hacer este paro. A su vez los rectores de las instituciones educativas ratificaron las denuncias presentadas por los estudiantes. ¿Qué pasa con el transporte? Nosotros nos encontramos laburando en jornada única, el tema de transporte es indispensable para la institución, estamos ubicados en el sector rural y los estudiantes tienen largas horas de desplazamiento, por lo tanto el tema de transporte, repito, es fundamental. En estos momentos hay un contrato de parte de la alcaldía de 20 días de transporte, que nos parece insuficiente, de igual manera hay una ruta asignada que es la ruta del Toboso a concentración, la cual no está funcionando por problemas internos de la contratación. En este caso, pues le pedimos a la alcaldía municipal que nos colabore y que agilice esta situación para que le pueda dar solución a este inconveniente. Son muchas las necesidades del colegio y ellos ven pues con preocupación, tengo que decirles también con inconformidad que los entes territoriales no se han comprometido, no hay de verdad una propuesta real y efectiva tanto del municipio como del departamento en suplirles estas necesidades. Es la incertidumbre la que nuestros muchachos manifiestan y siendo honestos, pienso que a ellos se les ha inculcado que se deben exigir sus derechos, también que cumplan sus deberes, pero también exigir sus derechos y pienso pues que los muchachos están en todo el derecho de manifestar su preocupación y su inconformidad y pienso que ya es hora de que tanto el municipio como el departamento pongan sus ojos en el colegio de Yarima y se les haga una inyección de recursos que de verdad dignifique el estar allí en esta institución para ellos cada día. La secretaria de Educación Departamental, ante visita realizada por los rectores, se comprometió a tomar las medidas necesarias que pongan fin al cese de actividades de los estudiantes. Estamos suministrando el complemento alimentario de conformidad como le establecen las normas y el contrato con el proveedor que va hasta el 26 de mayo. La información que me dan hoy los señores rectores es que la alcaldía de San Vicente venía suministrándoles unos alimentos a los internos, a los estudiantes internos y que por alguna circunstancia que tendré que hablar con el señor alcalde que es lo que sucede, suspendieron esos alimentos que no son los del PAE, sino un programa de la propia alcaldía. Hablaré con el alcalde y miraremos la situación. Con respecto al transporte escolar, el departamento ha asignado una partida de 5 mil millones de pesos, ya están firmados los convenios con los 82 alcaldes de los municipios no certificados. Estamos esperando que los alcaldes nos traigan el acta de inicio de la contratación para girarles los recursos del aporte que se les va a dar para el año. Y con respecto al tema de mobiliario, este gobierno ha aprobado un presupuesto de 5 mil millones de pesos para comprar mobiliario, pupitres y demás. y tenemos en este momento el proyecto andando. Ustedes saben que la contratación en el sector público tiene que cumplir unos requisitos y unos requerimientos de ley y en ese proceso estamos, pero este año se les irá a suministrar y por eso les estamos diciendo a los rectores que si alguno tiene esa necesidad y no ha hecho la solicitud, debe traerla porque estamos en el proceso de construcción del proyecto. El pasado miércoles los estudiantes de las dos instituciones se tomaron las calles de San Vicente denunciando los hechos y ante reunión de la Secretaría Departamental con las autoridades locales, se definieron algunos compromisos tales como ofrecer almuerzo a estudiantes de Yarima, complemento a internos de la CDR, normalizar el transporte escolar y dotación una vez el departamento realice la respectiva contratación. No hay derecho para maltratar a una mujer, por eso nuestros chucureños unidos contra el maltrato a la mujer organizaron marcha por el respeto y la dignidad. Veamos este importante informe. El 25 de mayo, en horas de la mañana, se realizó una gran marcha por las diferentes calles del municipio como rechazo al maltrato a la mujer. Esta marcha se dio por los hechos ocurridos el pasado lunes 22 de mayo, en la madrugada, donde la joven Mónica Luengas fue agredida brutalmente, al parecer al intentar abusar sexualmente de ella, según la versión que se maneja actualmente. Mónica, quien se encuentra en una clínica en Bucaramanga debido a las múltiples lesiones recibidas, se convirtió en motivación para que los chucureños se volcaran a las calles y expresaran su desagrado e indignación por los hechos sucedidos y exigir a las autoridades que esta clase de hechos no se vuelvan a presentar y no queden en la impunidad. A esta convocatoria se unieron instituciones como el hospital, alcaldía, gremio de profesores, medios de comunicación, entre otras entidades que con camisetas blancas, globos y carteles con mensajes de rechazo, llegaron hasta el parque principal donde hubo varias intervenciones. Varios de los manifestantes expresaron su rechazo y compartieron su mensaje a través de las cámaras de Magazine Chucureño. Aquí estamos clamando justicia por todos los hechos de maltrato, no tan solo. Mónica fue la iniciativa para que nosotras saliéramos a las calles y realmente dijéramos, nos manifestáramos de esta manera. Me siento contenta y le doy gracias a Dios por este sol tan hermoso, por este día tan lindo y por todas las personas que nos apoyaron, la administración, ustedes, muchas gracias por estar acá, la Policía Nacional, el Ejército, todas las entidades se encuentran presentes acá manifestando este rechazo total hacia el maltrato, no tan solo a la mujer, de todos los seres humanos, del niño, niña, adolescente, de todos, porque todos algún día hemos sido maltratados y hasta que no nos tocan a alguien, que sea un amigo, un familiar o alguien bien cercano, no sabemos qué sentir este momento. Estoy totalmente de acuerdo con que no se realice más maltrato a la mujer, no solamente en San Vicente de Chucurí, sino en todo el país y en todo el mundo. Entonces pienso que esto es un alto en el camino para que la gente y no solamente los hombres, sino las mujeres también nos demos cuenta que es importante estar en contra de esta clase de violencia. Yo creo que la importancia más grande es poder resaltar el gran valor que tiene la mujer. Hoy en día vemos cómo las personas vulneran sus derechos a las mujeres. Todas las mujeres tenemos derecho de salir a cualquier hora del día, de la noche, de lo que sea, pero es increíble cómo se está faltando el respeto hacia las mujeres. Lo que hoy hacemos es una marcha pacífica para que no se vulneren los derechos de las mujeres, que no sean maltratadas como hoy en día se está viendo. No podemos permitir el abuso de ellas mismas para que por cualquier excusa no exista una ley, no exista un respaldo para que ellas puedan hacer X o Y cosas. La señora madre de Mónica Luengas nos autorizó la publicación de las fotos y nos expresó, fuera de cámaras, que su hija se encuentra en recuperación. Y exige a las autoridades que este caso no quede impune. Posteriormente, la marcha se desplazó hacia las instalaciones de la fiscalía, donde exigían la presencia del fiscal para que diera avances del caso Mónica Luengas. Allí se esperó más de una hora. Luego de este tiempo, la señora Aura Mujica, quien participó en la marcha, informó a través de fuentes extraoficiales que el caso de Mónica está siendo intervenido y hay siete personas en su investigación. Es preocupante y alarmante lo que está sucediendo con las mujeres en todo el territorio nacional, pues según cifras del Departamento de Medicina Legal, siete de cada diez mujeres son agredidas cada día en el país. La Federación Nacional de Cafeteros cumplió 90 años. Es por eso que se contó con la presencia del profesor Yarumo en la vereda Pamplona. Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria raza noble, su merced. En el marco de todas las actividades que celebra la Federación Nacional de Cafeteros con motivo de sus 90 años, visitó la vereda Pamplonita el reconocido profesor Yarumo, símbolo de todos los extensionistas de la federación. Este ingeniero que encarna a este personaje sintió todo el cariño de los campesinos cafeteros que compartieron toda la mañana con este ícono de la cultura cafetera. Mire, lo que se vivió hoy es una cosa espectacular, majestuosa, maravillosa. No tengo ni palabras para describirlo porque es que es venir hasta acá. Una cosa es cuando venimos hasta los municipios o vamos al Coliseo, pero venir hasta la vereda, hasta acá, a la casa de los caficultores, de las familias caficultoras y campesinas. Ver la participación, ver el orgullo que se tiene como caficultores, como campesinos, ver cómo aportan al desarrollo rural, económico de esta región, de San Vicente, del Carmen, de Santander y de todo Colombia. De verdad, mi admiración porque estamos muchísimas personas aquí celebrando estos 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros. Y mire, es que es muy sencillo, la Federación Nacional de Cafeteros son las familias caficultoras colombianas. La comunidad cafetera de Pamplonita de la misma manera se preparó para dar la bienvenida a este personaje en el que se sienten representados. Para nosotros la presencia del profesor Yarumo es un orgullo que haya podido venir hasta acá porque esta es una de las veredas más lejanas que tiene San Vicente Chucurí y gracias a Dios se pudo dar el día para que él pudiera venir y conocer de este rinconcito de San Vicente que es muy hermoso. Nosotros la logística que se ha manejado aquí y que se hizo aquí en esta vereda llevamos tiempo, subimos hace como dos meses y la comunidad de ahí entonces empezó a organizarse y a llevar los programas que se están viendo hoy y a organizar todas las artesanías que se ven allá que hemos visto. Y toda la gente se unió para que este encuentro y este 90 años de la Federación se celebraran aquí porque la gente es muy unida. Dentro de la cultura cafetera las mujeres históricamente han tenido un papel importante y aprovecharon la presencia del profesor para pedir mejoramiento de su nivel de vida. Pues somos una vereda cafetera un poquito alejada del casco urbano con unas tierras maravillosas productoras de café especial. El objetivo de nosotros es como tratar de que sigan mejorando nuestra tasa de café colombiano pero a la vez también que se mejoren nuestras vías, la educación superior la educación de nuestros hijos mantenimiento de nuestras escuelas nuestros colegios sobre todo la vida que es muy importante para el desarrollo de la comunidad. Al igual que los demás campesinos Vivian dejó ver su felicidad con la presencia del profesor Yarumo y resaltó la unidad familiar alrededor del café. Muy feliz, muy contenta muy agradecida porque es el trabajo de nosotros los cafeteros que llevamos tanto tiempo pues esperando que viniera a conocer nuestras tierras estábamos preparándonos para que llegara este día pues llegó queremos que él conozca nuestro café conozca nuestro trabajo como familias como que trabajamos unidos tanto el esposo como los hijos y queremos hacer de San Vicente Chucurí un pueblo de paz de tranquilidad y de nuevas culturas en donde tengamos presente la tierra cafetera. Entre tanto los directivos del Comité Departamental de Cafeteros y Comité Municipal de El Carmen también celebraron con orgullo los 90 años de Fede Café y la presencia del profesor Yarumo. Aquí la comunidad ha apreciado esta visita el profesor Yarumo hoy aquí en la vereda Pamplonita ha estado participando animadamente con toda la comunidad es algo realmente histórico porque de esto nacen muchas cosas de esto se lleva un mensaje a todo el país cafetero de cómo se vive de cómo se trabaja en esta región y qué mejor hacerlo que a través del profesor Yarumo hoy está animando el evento el profesor Yarumo hoy está animando este evento el día de mañana vamos a programar para que se pueda grabar un programa aquí y llevar y mostrar esto ante el país cafetero. Parece muy excelente la visita que le hagamos la invitación que le hicieron aquí las comunidades cafeteras de Pamplonita y parte también cafetera del Carmen para que él estuviera acá y es un orgullo satisfactorio de que él ha estado porque con esas dinámicas con su manera de presentación que le hace anima al cafecultor realmente a seguir adelante ¿cierto? porque eso es lo que necesitamos porque hay veces que por los precios tan bajos a veces aunque hoy estamos en un precio estable bueno a veces nos desanima pero con este trabajo que él hace pues anima al cafetero porque esto le da un ánimo para seguir adelante y a través de que con esta dinámica le dan premio a la gente y la gente se va muy emotivada. A este evento también hizo presencia el director ejecutivo del comité departamental que mostró su satisfacción al ver el orgullo de los campesinos cafeteros por su tierra Bueno, hoy era un motivo yo creo que el más hermoso de todos el más bonito era estar con la comunidad en una ocasión más que ustedes pudieron ver que hablar de cafecultura de la teinificación más que hablar de de cuántas plantas se siembran por hectárea de todo el tema que tiene que ver con sembrar más café lo que hicimos hoy fue básicamente hablar del cafetero mismo y que se dé la oportunidad de que celebre hoy pues su aniversario el comité está orgulloso de que nos hayamos podido reunir aquí con toda esta comunidad ustedes pudieron ver más de 300 personas de estas cuatro veredas de los dos municipios reunidas hoy con un objetivo y un fin y es que ellos se sientan orgullosos de ser cafetero y el motivo especial era la celebración de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros nos anticipamos hoy 13 de junio realmente será del martes en 8 que cumplamos los 90 años pero igual estamos por todo el departamento pero hoy hoy especialmente aquí con las instituciones que apoyan a los cafeteros con la compañía de las administraciones municipales con los dos comités municipales de cafeteros con el comité departamental en fin con la institución educativa todos todos y aprovechamos algo invitamos al profesor Yaromo para que a través de él pues todos estuvieran contentos y festejáramos y celebráramos entre todos el cumpleaños de la Federación de Cafeteros el profesor Yaromo anunció que próximamente volverá a esta tierra chucureña para grabar su tradicional programa de televisión las aventuras del profesor Yaromo son las aventuras de las familias caficultoras y campesinas y colombianas donde tengamos que ir vamos a ir y porque vamos a venir a grabar televisión aquí las aventuras del profesor Yaromo sencillamente por la gente las personas que vienen aquí son maravillosas son ejemplo de vida para todos los demás y que hacemos desde las aventuras del profesor Yaromo pues motivar a las personas a que sigan adelante echando para adelante que no se dejen de las adversidades que la carretera está mala sí pero eso no es impedimento para que sigamos trabajando en equipo como cafetores y campesinos totalmente lo contrario hasta seguir luchando hasta lograr que tengamos una carretera en excelente estado a tener los cafetales en excelente estado de cuidar el medio ambiente de seguir produciendo un café de excelente calidad como el que se produce aquí y en medio de danzas trovas y presentación de la escuela de cuerda del municipio el profesor Yaromo se despidió de los campesinos caficultores con sus acostumbradas trovas que forman parte del folclor cafetero un saludo cafetero yo se los digo aquí que gente maravillosa la que tiene chucurí se los dice el profesor Yaromo a partir del 21 de julio se lleva a cabo el funcionamiento de las zonas azules la presidenta de los comerciantes nos da a conocer como se llevó a cabo esta actividad a partir del 4 de julio del año en curso se hizo público el decreto municipal número 044 el cual habilita las zonas azules para el estacionamiento regulado en el municipio el contrato del mismo fue adjudicado a la asociación de comerciantes ACOSANA desde hace algunos días venimos haciendo la socialización el domingo pasado se hizo una campaña pedagógica cada una de las parqueras le entregó a cada carro a cada moto que se estacionó un ticket y le informaba cuánto le tocaría cancelar en el hecho de que ya estuviera funcionando la zona azul las zonas azules empiezan a funcionar como tal ya desde el viernes desde el viernes 21 de julio las zonas establecidas como zonas azules están en los siguientes puntos la despensa financiera como Ultrasan frente a Disprocol frente a la alcaldía municipal andel del parque frente a Carlino andel del parque frente a Cacharrería La Nuestra frente a Villares Tibolí andel del parque frente al autoservicio El Nandi frente al almacén La Magia de las Pinturas frente al hospital Entrada y Costado frente al establecimiento de comercio Bolos La Catorce frente a la compra de café y cacao La Fortuna en la casa de mercado Costado Norte frente al autoservicio El Samán frente a la Federación de Cacauteros Fede Cacao y frente a la cámara de comercio las tarifas son 500 pesos masiva para moto y eso es por hora y para carro de mil pesos masiva eso querría decir más o menos que son 600 y 1200 pesos pero también hay la opción de la fracción porque por ejemplo sabemos que hay gente que viene un momento hace sus vueltas y salió entonces eso generaría solamente el cobro de la fracción en el caso de las motos 200 pesos y en el caso de los carros 400 pesos El dinero recaudado por concepto de zonas azules será destinado para el pago de nómina del personal que estará regulando las zonas azules y también en actividades que permitan el mejoramiento vial del municipio como por ejemplo la demarcación de señalización horizontal y vertical respecto a las zonas de establecimiento regulado de cargue y descargue estarán demarcadas de color café y tendrán horarios establecidos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana todos los días asimismo otras restricciones al respecto referidas en el artículo 10 del decreto en mención tenga presente que la norma exime la aplicación de la misma a quienes realicen carga y descarga de productos agrícolas provenientes de las veredas del municipio de San Vicente de Chucurí a continuación conoceremos el mecanismo utilizado para ejercer el control de las zonas de establecimiento regulado una vez llega un vehículo o una moto al parqueadero o al sitio a la zona de estacionamiento regulado si es una moto pues le pone la moto coloca la la placa pongamos la mía por ejemplo RMP35 y me dice que si es una moto automáticamente me sale un recibo pues de bienvenida donde queda donde consta el ingreso de la moto a la zona de estacionamiento regulada si es un vehículo lo mismo ponemos la placa por ejemplo BUM702 es un vehículo y de inmediato sale el recibo con los datos de ACOSAN la hora de entrada y quien fue el que recibió en este momento dice que es el parquero 2 por ejemplo queremos retirar cualquiera de esos dos vehículos entonces vamos a retirar la moto que es la RMP35 la tomamos y dice que si va a salir si y saca el recibo con el pago de la fracción dice cuanto tiempo duró un minuto de el un minuto hasta los 15 minutos pues va a pagar absolutamente lo mismo ya después del minuto 16 ya pagará la 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 hora completa para poder diferenciar los controladores de las zonas azules tenga en cuenta que ellos visten un chaleco azul con reflectivos el mismo chaleco tiene el logo de ACOSAN una cachucha con el letrero de parquero y en la parte de atrás del chaleco el letrero de zonas azules también llevan consigo la respectiva tableta e impresora esto quiere decir que si usted tiene pensado salir en su vehículo debe presupuestarse bien o dejar su vehículo mínimo dos cuadras lejanas circundantes a las zonas azules establecidas para mayor información puede consultar el decreto en la página de la alcaldía municipal yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá me meto a los locales y también a los bares yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho pero no me gustaría vender flores para toda la vida me gustaría ser vendedora como de casas o carros yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada todos por un nuevo país no es solo una lata o una botella no es solo un río o un camino es todo lo que nos rodea lo que contaminas porque la naturaleza siempre te devuelve lo que le das no arrojes basura en los lugares que visitas una campaña del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y FONTUR en el mes de agosto el Instituto Municipal de Deportes con la ayuda de la Administración Municipal y padres de familia dieron inicio al campeonato de categoría inferiores Hernán Bautista nos amplía la información bueno hoy el Instituto Municipal de Deportes con el apoyo de la Administración Municipal ha dado inicio al campeonato de fútbol categoría inferiores con un gran éxito como nos podemos dar cuenta estos son campeonatos que como quiera que sea los padres de familia apoyan porque son categorías entre los 6, 7, 8, 9 y 10 años estos son los torneos que está promocionando el Instituto Municipal de Deportes se encuentra con nosotros el director para que nos hable de la iniciativa de este campeonato y pues que ya se venía como haciendo tarde para organizar el primer campeonato teniendo en cuenta que no va a ser el único sino que vamos a seguir organizando desde el Instituto este tipo de campeonato bienvenido señor director nos propusimos con el equipo de trabajo del Instituto de Deportes llevar a cabo este torneo una vez por la zona de interbarrios sectorizamos el municipio pero esto no funcionó decidimos hacerlo con instituciones educativas del municipio tuvimos una muy buena convocatoria a la fecha tenemos 6 equipos en la categoría de babies 6 en lecheritos en el torneo infantil tenemos 4 equipos hasta ahora y un hexagonal se va a jugar en la categoría sub 17 para nosotros es muy gratificante contar con la presencia de padres de familia de todos los muchachos que acompañan a estos juveniles a estas divisiones inferiores de nuestro municipio teníamos pendiente este torneo desde el año pasado y consideramos que organizar este evento es gratificante para nosotros como instituto y para los deportistas chucureños que casi no tienen participación en estas categorías bueno en el primer encuentro que participa la institución educativa del bosque promueve una goleada al equipo de angosturas se encuentra con nosotros la profesora que es la directora del equipo y quien nos puede hablar si es que vienen entrenando con este equipo porque se notó la superioridad en este encuentro bienvenida a Telechucurí muchas gracias por la invitación realmente el equipito muy bueno como se dice goleada los niños se ve lo importante que es tener los niños en escuelitas de formación la mayoría de los niños de la escuela del bosque todos pertenecen a una u otra escuela de formación y eso se refleja en los partidos y se ve la diferencia con las otras instituciones los niños todos participan son muy activos muy buenos deportistas y realmente eso es gracias a la participación también de los padres de familia muy importante que ellos incentiven a los niños para que estén pues en las diferentes escuelas de formación y esto pues se refleja en los partidos cada quien hizo su aporte cada quien dio su granito de arena para el triunfo de hoy esperamos seguir con los otros equipos que tiene la institución participando de buena manera bueno también está con nosotros el profesor Eusebio Vargas quien es el profesor que está encargado de la institución educativa de Angosturas profesor el deporte como tal tiene que agradecerle a los padres de familia pero especialmente a los profesores que se encargan de estas delegaciones teniendo en cuenta que es un día no laborable y pues que volvemos a la época de hace 30 años donde los profesores de las escuelas eran los principales promotores del deporte en nuestro municipio pues sí muy buenas tardes de verdad que me encuentro muy satisfecho con este campeonato de los niños que es el futuro del deporte en San Vicente y nosotros como profesores pues los incentivamos para que se dediquen al deporte y nos dediquen a hacer algo otras cosas entonces a ellos les gusta que uno los acompañe entonces uno dedica ese esfuerzo que hace con el tiempo que es de nosotros de descanso agradecerle también a Imerdez por preocuparse de traer a esos niños a estos campeonatos a estos deportes tan maravillosos como es el fútbol así es que sacamos representación de nuestro municipio y como no decirlo que a nivel nacional sea representado por buenos jugadores que se han hecho desde la niñez bueno profe hoy debutaron con derrota pero pues no es lo importante lo importante es que los niños participen de estos bonitos torneos que está organizando el Imerdez no pues a mí de verdad que ni me preocupó por los goles a mí me gustó fue con el ánimo que ellos jugaron la integración que hicieron tan bonito ellos se acompañaban tanto de un equipo como del otro nunca se tiraron a fregarse ni nada entonces como me alegra que jugaron como en familia y decirles que de todas maneras los niños cuando llegan de primer vez llegan nerviosos hay niños que participan en las escuelas deportivas de Imerdez aprovechan otros niños que los papás no les colaboran para que entren a esas escuelas entonces son los niños que no pueden dar el resultado acá porque nosotros como profesores de educación física no nos mandaron de entrenadores somos profesores de educación física entonces ellos para eso Imerdez brinda esas escuelas deportivas para que el padre de familia vaya lleve los niños y que allá es gratis con esos monitores que tienen sabiduría sobre eso tienen mucha trayectoria en el deporte que los aprovechemos para poder sacar a los socios adelante bueno nos encontramos con el más conocido Sherman Villamil ¿cómo se sintió en este partido y hoy como con la gran inauguración de este campeonato de pañalitos? bien que yo me siga acompañando para llegar a mi meta ¿y cuál es su meta? jugar fútbol profesional y a propósito usted tiene nombre de un jugador profesional santandereano ¿se acuerda de él? Sherman Cárdenas ¿y en qué equipo juega Sherman Cárdenas? en el Bucaramanga bueno ¿de aquí qué quiere usted llegar a hacer después de este campeonato en cuál quiere participar? en el Real Madrid y en el Nacional ¿y está jugando el campeonato de primera que organiza la liga en Bucaramanga? sí señor bueno Sherman felicitaciones y ojalá siga por este buen camino que es el deporte por último darle las gracias a todos los padres de familia que gracias a ellos es que estos campeonatos también se pueden llevar a cabo gracias a la administración municipal que brinda estos espacios al Instituto de Deportes decirle que este campeonato se va a jugar todos los domingos en las horas de la mañana y en las horas de la tarde que todavía están abiertas las inscripciones a las personas que les gusta el deporte que convoquen los equipos porque en estas categorías es muy difícil que los niños sean los que saquen los equipos el Instituto brinda estos espacios totalmente gratis acá no hay que pagar arbitraje aquí no hay que pagar absolutamente nada estos son espacios de recreación que se le brindan a todos los niños del municipio de San Vicente de Chucurí de verdad es muy satisfactorio ver este tipo de eventos en la niñez de nuestro municipio con la cámara de Jaime Martínez para Telechucurí informó Hernán Bautista García recuerdan cuando el municipio de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí quedaron sin el servicio de gas natural pues hoy en Magazine Chucureño recordaremos lo que ocasionó este daño debido a una fuerte explosión ocurrida en la vereda Las Margaritas en la región de Lizama la red que transporta el gas natural hacia el casco urbano de los municipios el Carmen y San Vicente de Chucurí quedó en gran parte averiada por lo que requirió de inmediato la intervención de personal de la empresa Ecopetrol Estas reparaciones no habían sido posibles desarrollarlas por cuanto el propietario del predio en el cual se estableció el daño no permitía el ingreso Durante los días que duró la emergencia el servicio de gas natural quedó interrumpido hasta tanto no se dieron las condiciones para efectuar la reparación de la tubería ya que el dueño de la propiedad por donde transita la red no permitía el ingreso de la cuadrilla y requería el pago de algunos daños ocasionados por la explosión y por el derecho a la servidumbre así lo hizo saber el personero de San Vicente de Chucurí doctor Iván Darío Buenahora Galvis que durante ese tiempo estuvo haciendo el acompañamiento respectivo de todas formas alguna comunidad estaba reclamando adicionalmente unas necesidades que están insatisfechas por parte de las autoridades como lo es educación como lo es salud como lo es recreación escenarios deportivos sin embargo al aclararle a la comunidad cuál era la situación qué era lo que se estaba presentando y lo que estaba sucediendo permitió que pudieran avanzarse las obras la comunidad pues fue consciente el señor siguió con la posición muy respetable él tenía una posición de que Ecopetrol debe reconocerle no solamente los daños que ocurrieron en el predio de él sino legalizar el tema de las servidumbres y desafortunadamente se generaron espacios de diálogo lo que fue el día sábado el día domingo el mismo día lunes hasta las 7 de la noche estuvimos allá en el sitio sin embargo la autoridad de policía tenía que garantizar el ingreso hicieron los protocolos de mediación primeramente y cuando ya no fue posible ya se hizo la incorporación por parte de la fuerza pública se garantizó la seguridad ingresaron el día martes en horas de la mañana ya las autoridades junto con Ecopetrol realizaron las obras garantizaron la continuidad del servicio y se encuentran haciendo el mantenimiento respectivo para garantizar la presencia de los trabajadores de Ecopetrol en el sitio y reparar la tubería de 6 y 8 pulgadas fue necesaria la presencia de la policía nacional de Ecopetrol necesitaban hacer unos mantenimientos con el fin de corregir unos posibles daños del tubo y así continuar con el abastecimiento de gas natural tanto al Carmen de Chucurí como a San Vicente de Chucurí obviamente el señor del predio pues presentaba una resistencia o no quería permitir que Ecopetrol pasara por a través de una vía que hay hacia el lugar para hacer las reparaciones como tal entonces por lo anterior la inspección de policía del municipio de San Vicente de Chucurí expedió una orden de policía y pues nosotros la hicimos cumplir como tal por los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana como lo establece el nuevo código de policía dos ciudadanos de la zona entre ellos el propietario del predio fueron detenidos y cobijados con una multa determinada por la ley 1801 hubo dos capturas por fraude a resolución procesal entre ellas estaba el propietario del predio y pues logramos que Ecopetrol pasara a hacer los arreglos y restableciera el servicio de gas domiciliario tanto en San Vicente como en el Carmen de Chucurí no, ellos fueron dejados en libertad obviamente continuarán con el proceso también se les aplicó unos comparendos de la ley 1801 por los comportamientos contrarios a la convivencia una vez reparado los daños el gas natural volvió a fluir por la red principal y la normalidad volvió a los hogares chucureños en el municipio del Carmen de Chucurín se llevó a cabo audiencia por presunto incumplimiento de la empresa prestadora de salud Hatsalud y PES esto se llevó a cabo en el mes de octubre ¿qué tal mis amigos del magazín chucureño en el día de hoy nos encontramos desde el Carmen de Chucurí en una actividad muy importante hoy con la cámara de Álvaro Rodríguez Sánchez se cumplió aquí en la S hospital el Carmen la audiencia de trámite por presunto incumplimiento contractual de la empresa Hatsalud toda esta información la tendremos en el día de hoy con los protagonistas de esta actividad la cual la cubre en el día de hoy el magazín chucureño bueno a continuación vamos a escuchar las palabras de las personas que en el día de hoy estuvieron en esta importante reunión el objetivo de la reunión es en base a la necesidad de la gente chucureña de la gente de todo este espacio del gran Chucurí de que tenga un buen servicio en lo que tiene que ver con el sistema en salud y nosotros hemos venido pues adelantando unos procesos con un contrato que se adelantó por medio de la S que es el tema de la auditoría externa y hoy pues estaba planteada el tema de la audiencia para ver qué decisiones se toman al respecto pero por constitución y por unos escritos y por unos mensajes que ha enviado la empresa quien está contratando en San Vicente entonces se toma la decisión en hacer un aplazamiento para el martes proseguir con la audiencia se ha venido haciendo este proceso que inició pues con con todas las solicitudes de la asamblea y de la comunidad de realizar una auditoría que se presentó ante la junta directiva de la S como ente rector del municipio y quien tiene la responsabilidad de la S Hospital El Carmen y de los riesgos que pueden conllevar este convenio entonces para salvaguardar pues la S y que no entre en riesgo por este convenio se contrató esta auditoría que ha arrojado unos hallazgos y que pues dados estos hallazgos se citó a esta audiencia por cuestiones de incumplimiento e inasistencia por parte del contratista que se había notificado en debida forma y ceñidos a la ley 1474 del 2011 y nuestro estatuto manual de contratación íbamos a hacer una audiencia en el cual pues ellos nosotros como hospital explicáramos los motivos fácticos y jurídicos por los cuales existen un posible incumplimiento del contrato y pues ellos pues su oportunidad procesal para que ejercieran su derecho de contradicción a lo expresado por parte de la S del Carmen lastimosamente pues no pudimos continuar con dicha audiencia y se determinó pues en consideración a los argumentos expuestos por el alcalde municipal de la S del Carmen y el ministerio público y las veurías del municipio de San Vicente de Chucurí posponer dicha audiencia para el día martes 17 de octubre a las 9 de la mañana ellos tendrán que desvirtuar las inconsistencias que nosotros encontramos a través de la auditoría externa y a través de las veurías y quejas de la ciudadanía y pues se tomará una determinación de acuerdo a lo que la norma nos establezca ya sea un incumplimiento contractual la cual la causa es una suspensión del contrato o si efectivamente la situación es insustanable procederíamos a una terminación unilateral del contrato los hallazgos son bastantes Hatsalud no hizo presencia hoy pero vuelvo y repito pueblo chucureño esté tranquilo que las cosas se van a dar bien a favor del pueblo los servicios van a cambiar quiero agradecerle al al gerente del de acá del hospital a nuestro alcalde a la doctora muchas gracias al diputado Oscar Sanmiguel quien fue el representante en la asamblea departamental de este proceso hoy estamos acá en representación de nuestro pueblo porque sabemos que esto hace parte fundamental de nosotros como es el derecho a la salud y de verdad que hemos estado muy pendientes junto con nuestros compañeros veedores de este proceso ya que es lo que en esto es el tema que nos aqueja en nuestro municipio de verdad darle las gracias al señor alcalde el Carmen de Chucurí a la gerente y a todo el equipo auditor porque han estado hombro a hombro trabajando en pro de la recuperación de los servicios médicos de nuestro hospital la beboría especialmente después de cuatro años de trabajo encomiado y altruista a nuestro propio costo y pecunio todas las diligencias que hemos tenido que hacer lo mismo que los gastos que implican el día de hoy lo hemos hecho con cariño buscando y pretendiendo que la salud en San Vicente de Chucurí cambie pero realmente en el día de hoy no se pudo finiquitar la audiencia porque había que cumplir unos aspectos del debido proceso y en eso quedamos pero realmente no puedo dejar de desconocer que el amigo del auditor externo de la ESE ha sido muy muy competente y sobre todo muy preocupado por la situación lo mismo el agradecimiento para el amigo Oscar San Miguel que realmente ha venido desempeñando un papel a través de la asamblea y que por el trabajo del amigo Oscar San Miguel nuestro diputado ha venido sucediendo y dándose estos hallazgos a través de la auditoría externa que hay bueno y hay que anotar algo que es muy importante la salud hoy en día es algo fundamental especialmente para las diferentes comunidades y sabemos muy bien a través de las quejas de las diferentes comunidades que Jaxalud viene incumpliendo no solamente en San Vicente de Chucurí sino también aquí en el municipio del Carmen con la cámara de Álvaro Rodríguez Sánchez les presento con mucho gusto desde el Carmen de Chucurí Enrique García Romero San Vicente de Chucurí contó con la grata visita del señor gobernador Didier Tavera en la expedición Santander para darnos a conocer las bondades que tiene nuestra región y para conocer los proyectos que vendrán para nuestro municipio conozcamos este importante informe Uno de los principales contactos del gobernador con los santandereanos es el programa Expedición Santander que ya lo ha llevado a varios municipios y San Vicente de Chucurí no fue la excepción con su visita se pretende resaltar los principales bondades de la región y darlas a conocer al país Bueno, creo que ustedes acaban de ver la transmisión en directo en el TRO como estamos comprometidos en promocionar a San Vicente la serranía de los yarillíes mostrar lo que estamos haciendo lo que se encuentra en estos municipios el don de gentes la productividad toda la actividad económica que se desarrolla para que no solamente los santandereanos y los nacionales vengan aquí hoteles, boutiques productos a buen precio economía comercio sector agrícola es una gran tierra paisaje la cueva de los aviones atractivos turísticos creo que esto es lo que se encuentra aquí en San Vicente y obviamente en toda la serranía y en el departamento de Santander confirmó el primer mandatario de los santandereanos la culminación de la pavimentación de la vía a Bucaramanga fue un compromiso de campaña y lo dijimos vamos a terminar la pavimentación de Lisboa a San Vicente de Chucurí hay unos recursos que le correspondían al municipio por la nación y obviamente otros que aportamos del gobierno departamental pero es un compromiso en fin de la misma manera anunció Tavera Amado la idea de retomar el proyecto Parque Nacional del Cacao fuimos a conocer los sitios queremos concertar con la comunidad hacer una buena consultoría para que San Vicente no se vea perjudicado en las decisiones sino que por el contrario lo potencialice así es que es una reunión que vamos a tomar después de esta visita el gobernador resumió la manera como hizo su recorrido en esta expedición y las ayudas que trajo la gobernación así es fuimos a ver la pavimentación de la vía hacia Albania una contratación que encontramos hecha pero que no había avanzado la pavimentación de la calle del barrio Los Héroes el proyecto de vivienda el puente de San Cayetano del 18 como lo conocen las placabuellas de la India y eso son obras las baterías sanitarias a revisar cómo funcionaron los computadores que se habían entregado hacerle una supervisión al programa de repoblamiento bovino si aquí no vinimos con las manos vacías atendimos a la población adulta mayor a las quinceañeras y quinceañeros de la tercera edad el programa de ayudas técnicas más de 22 sillas de ruedas equipos de muletas y demás esto es un trabajo la capitalización con activos más de 32 beneficiarios de este programa de capitalización con activos el programa de Pujanza Santander habíamos querido llegar a San Vicente hoy lo estamos mostrando la promoción que estamos haciendo del municipio y son grandes noticias para los chucureños entre tanto el alcalde municipal resaltó el apoyo que le ha ofrecido la gobernación de Santander y se mostró complacido con la expedición Santander ha sido muy satisfactoria contar aquí la presencia del señor gobernador de su esposa de todos los secretarios asesores funcionarios de toda la administración departamental y resaltar el acompañamiento y el apoyo que hemos tenido el municipio de San Vicente de Chucurí por parte de la gobernación de Santander no solamente en obras de cemento sino que hemos tenido mucho apoyo en lo que tiene que ver con políticas sociales de los niños de los jóvenes del adulto mayor de la mujer rural la mujer campesina la agroindustria y desde luego destacamos obras importantes estuvimos visitando cómo avanza el proyecto de vivienda y en eso resaltar el papel que ha jugado el departamento a través de la secretaría también de vivienda por su apoyo ante el gobierno nacional para que este proyecto finalmente pudiera ser visible en nuestro municipio estuvimos sobre la vía hacia Barranca Bermeja destacar que toda la gestión contractual ha sido en esta administración del gobernador actual que tenemos el doctor Didier estuvimos en la pavimentación de una calle de los héroes el acta de inicio de un proyecto de 1500 metros de Palacahuellas hacia el sector de la India un sector agroturístico que va a beneficiar a todo ese cordón cacaotero y el cordón productivo de aguacate más grande en nuestro municipio y además esos sitios bonitos que tiene la quebra de la India como las cuevas de la India el salto de la India resaltamos también todo el apoyo que ha venido dando la gobernación de Santander en lo que es el campo hoy se entregaron 10 novillas un proceso de selección que venía adelantando el departamento de muy buena calidad que indudablemente va a mejorar toda la base genética de nuestro municipio y con esa empieza a reproducirse y yo creo que con esas 10 novillas paridas con 10 hembras podemos asegurar que dentro de 5 o 10 años vamos a tener mil animales con una calidad ya genética superior entonces han sido innumerables el apoyo todo esto de la agroindustria el emprendimiento el fortalecimiento a unidades productivas se escogieron a personas muy humildes desde nuestro amigo que está aquí a la espalda Lenin que vende tintico ahí en en el parque ya tiene su molinito y así para muchos que trabajan en la parte del cacao en la transformación otros en transformación de alimentos que tienen sus restaurantes el señor que tiene la venta de chuzos allá al lado del club de la entrada del club beneficiado de esto entonces son cosas bonitas que tenemos que resaltar y que ayudan al desarrollo de nuestro municipio y por supuesto del departamento aprovechó el mandatario local la oportunidad para anunciar algunas obras y proyectos yo comprendo la desesperación de la ciudadanía de no ver las cosas y a veces no comprenden pues todos los trámites que tenemos que dar para la aprobación de un proyecto y máxime que los recursos que nosotros contamos para este tipo de inversiones provienen del fondo de regalías y hay una exigencia para cumplir todos estos trámites y esto nos ha llevado cerca de dos años para que nos apoyen estos proyectos ya tenemos ocho proyectos de infraestructura aprobados queremos compartir con ustedes el centro cultural municipal el teatro que está en un estado lamentable va a quedar muy bien reformado tenemos una vía importante que es desde la electrificadora hasta las cruces que está en un mal estado con un urbanismo moderno con andenes tenemos cuatro proyectos de placahuellas que suman cerca de seis mil metros van a mejorar los sitios más críticos en nuestras vías rurales tenemos un proyecto vial que es un puente sobre el río Chucurín el kilómetro 18 que favorece a toda la región cafetera comunica inclusive con el Carmen es un anillo vial importante que va a generar múltiples beneficios para todos estos productores de café y de alimentos de estas zonas el problema que se presentó en el sector Peñadeuro sin duda alguna nos afectó demasiado incluyendo campesinos comerciantes y transportadores veamos el informe que nos ofrece el señor alcalde Omar Acevedo Hola que tal amables televidentes de Azocalaxia y de su canal comunitario Telechucurín nos encontramos en el despacho del señor alcalde municipal doctor Omar Acevedo Ramírez del municipio de San Vicente de Chucurín sabemos todos los chucureños y los colombianos de verdad de la ola invernal que se ha presentado por todas estas regiones igualmente los daños que ha causado a la vía derrumbes e igualmente también avalanchas en otras regiones de este país pero que bien que el señor alcalde municipal doctor Omar Acevedo nos hable acerca del estado de la vía en el sitio denominado Peñadeuro bienvenido alcalde gracias muy amable un saludo para todos los televidentes comentarles que efectivamente este sitio de Peñadeuro conocido por todos por esta falla en estos momentos se adelanta un trabajo para destapar esta vía esta vía es de segundo orden la responsabilidad es del gobierno departamental más sin embargo dada la premura y dada la necesidad iniciativa del sector privado de algunos amigos que han estado colaborando se ha estado aperturando nuevamente esta vía por este sector en razón a que ya se avizora pues una estabilidad moderada digámoslo así y ya hay paso ya se han pasado vehículos con algunas restricciones y si esto persiste de esta manera y las lluvias no siguen tan pronunciadas pues va a haber de manera pronto una vía por este sector de todas maneras vamos a estar muy alertas por la situación digamos que de peligro moderado hay aquí en esta zona adicionalmente pues vamos a tener estar preparados con algunas vías alternas que estén en unas condiciones transitables ustedes saben que son vías terciarias como lo hemos dicho que presentan algún grado de dificultad pero vamos a hacer para mejorarlas y poder estar preparados frente a cualquier eventualidad de emergencia hacia la vía Barranca Bermeja está trabajando un kit de maquinaria de la gobernación y esperamos que se avance hasta el 32 y el sector de Pozo Nutres para tener habilitadas estas vías también como alternas mientras tanto estamos con nuestra maquinaria la vía La Carbonera estamos en la vía Cantarranas-Montevello hemos estado permanentemente arreglando esta vía hemos tenido algunos inconvenientes en los últimos días por el invierno y ya se hemos podido superar las fallas que aquí se presentaron entonces yo creo que para fortuna de todos los chucureños vamos a tener en este mes de diciembre y en estos próximos días aperturada esa vía ya le estamos comunicando al gobierno departamental que por favor nos envíe maquinaria para poderla abrir en mejor forma ustedes saben que hay que dar un hostalud muy alto necesitamos peinar y darle una mayor estabilidad a esos hostalud y esperamos que el gobierno departamental nos apoye y nos colabore con eso de hecho ya hemos tenido la respuesta del gobierno departamental esa maquinaria que está ahí es de parte de la gobernación nosotros hemos apoyado también con nuestro kit de maquinaria ocasionalmente con nuestros funcionarios que han estado ahí muy atentos entonces la noticia es que ojalá cuanto antes podamos abrir esta vía Alcalde de todas maneras pues sabemos que esta solución pues es inmediata y por supuesto San Vicente de Chupurí ya estamos en época de vacaciones y vamos a tener muchos turistas Alcalde a posteriori yo sé que la administración municipal está armando proyectos importantes para presentar a la nación y al departamento que proyecciones se tiene igualmente que inquietudes se le ha llevado al gobernador para ojalá de una vez erradicar esta falla geológica o este inconveniente que se presenta en este sector Bueno frente a esto han habido importantes propuestas de la misma comunidad desde un puente elevado desde hacer unas variantes desde hacer unos muros con una profundidad muros tipo capeson pero todo esto tiene unos valores muy significativos que estamos frente a una situación de escasez de recursos ojalá todo esto pueda cristalizarse nosotros hemos puesto a consideración todo esto a nivel del gobierno departamental lo cierto es que al lado allá de la vía como al lado acá de la vía tenemos inversiones importantes y que esta es la vía principal esta es la vía que necesitamos los chucureños para comunicarnos con la capital del departamento de tal manera que tenemos que superar este problema lo que si vamos a estar preparados es con unas vías alternas en mejores condiciones quizás vamos a tener que convivir con este mal por muchos años pero vamos a tener unas vías alternas de tal manera que cuando se presente esta eventualidad la idea es que no nos coja mal parqueados como se dice y quedamos aquí incomunicados lo que queremos es evitar eso ya le hemos planteado a la gobernación también la visita de estas vías que puedan servir como alternas nos ayuden para poderlas mejorar y poder tener una mejor transitabilidad y desde luego que no se obstaculice el desarrollo de San Vicente de Chucurí Alcalde usted lo manifestaba hace unos instantes esto ha sido un problema de muchos años en el año 2005 también allá se presentó también un inconveniente tuvimos incomunicados por harto rato hacia la ciudad de Bucaramanga Alcalde su mensaje a las personas que de pronto por X o Y motivo no sé si es que no les gustan las redes sociales no leen de pronto hacen comentarios malintencionados ¿cómo puede la comunidad informarse por la página web de la alcaldía igualmente por los diferentes medios de comunicación para que ojalá todos los chucureños hablemos en un solo idioma y no se generen tantos comentarios de pronto hasta malintencionados yo sé que este hecho merece pues todo el interés de los chucureños pero a veces también lo ponemos tan de mal maximizamos las cosas que ya se afecta la economía de nuestra región muchas personas muchos visitantes inclusive hasta la represa no han querido ni venir porque piensan que esto es allá de Lisboa para acá entonces queremos gente más propositiva menos crítico y yo quiero agradecerle a los medios de comunicación especialmente a Sogalaxia Televisión por ser un canal aliado que en estos casos ha estado informando la veracidad de los hechos esto hoy en día se presta pues para comentarios aislados y todo tipo de situaciones que a veces son despectivas y que a veces en vez de construir nos hacen daño pero ahí estamos para responder y hacerle frente a esto gran digamos que saludo y mis respetos a todas estas organizaciones del sector privado que han apoyado y que han ayudado y que se han apropiado de esta vía eso ha contribuido a que de manera anticipada hayamos podido aperturar esta vía Alcalde de todas maneras los chucureños quienes en este momento nos ven por las diferentes redes sociales entonces chucureños debemos estar tranquilos porque el señor alcalde municipal igualmente con su equipo de trabajo ya nos lo ha manifestado y nos lo volverá a manifestar de que estará muy expectante de esta situación así es Mayorga y estimados chucureños aquí la preocupación la compartimos con todos ustedes casi a diario tenemos aquí reunión de la gestión de riesgo estamos comunicando a nivel central a nivel departamental solicitando apoyo a muchas instancias para la apertura de esta vía y ojalá que mi Dios aquí nos oiga y que tengamos un buen tiempo que este invierno que en los últimos días ha estado como fuerte no siga así y poder tener en este mes una buena vía y que nuestros familiares y amigos nos puedan visitar sin ningún problema muchas gracias señor alcalde municipal doctor Omar Acevedo con la cámara de Álvaro Rodríguez les informó Roberto Mayorga Giraldo y es así como llegamos al final de nuestro programa esperamos haya sido de su total agrado recuerden vernos todos los sábados a las 6 de la tarde en repetición domingo 10 de la mañana y martes 6 de la tarde por nuestro canal 22 espero seguirlos acompañando en este año 2018 y que sea un año lleno de bendiciones y amor para todos feliz fin de semana San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño ¡Gracias por ver el video!